Hola que bien, saludos, aquí estamos en la calle, estamos en la avenida una vez más señores, el encuestazo con el chico Sandy, bueno hoy, vean lo que pase, 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 pero hoy salí a la calle a repartir dinero señores, salí a repartir cuarto en la calle, yo sé que la gente está fea, que está rota, rebaratada gente, pero bueno, vamos a repartir 500 pesos, aquel que me conteste durante un minuto sin decir ni si ni no, ok, simple, ni si ni no, recuerden que el flow mío es a nombre de Galán Sport allá en Herrera con la gorra, el pichel, la correa, el flow que tú buscas, Galán Sport, está para acá Rani, ven, aquí está, ¿cómo te llamas? Ari Flow, ¿eh? Ari? Ari Flow, ¿tú eres rapero, eh? Yo soy el artista de la cañita, el que representa, ok, Ari Flow, oye lo que hay, mira, un minuto para que tú no digas ni si ni no, oíste, si me responde sin decir ni si ni no, te lleva aquí tu peso, ¿te fue ahí? ¿Estás buscando el motor, oíste? Al conteo, uno, dos y tres, ¿cómo te llamas? Ari Flow, Ari Flow, ¿tú cantabas chata, eh? Dembow, Dembow, pero me dijeron que tú cantabas chata, Dembow, Dembow, o salsa, ¿cómo lo vas? Dembow, ¿tú has pegado Dembow ya? El Dembow dominicano mío, ¿tú has pegado Dembow o no has pegado Dembow? En la cañita pegué Dembow, ¿tú has pegado aquí en la cañita? Yo he pegado Dembow, ¿eh? Yo he pegado Dembow en la cañita, ¿tú eres de aquí de la cañita? De aquí del 24 de abril, la cañita. Ok, ¿a qué tú te dedicas? A cantar Dembow, limpia botas, eh, santa nero. Ah, pero tú eres de los tigres que limpias zapatos con jamón de coava. No, tú sabes, tío. Dijo que no, 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 dijo que no. Ahora, las mujeres con su, con su, su tubi, no cogen con torra. Ni si ni no, ¿cómo te llamas? Catherine. Ni si ni no, ¿viste? Contamos uno, dos y tres. Eh, eh, ¿cómo te llamas? Catherine. Catherine, Catherine, ¿tú eres de aquí de Capotillo? No. Uno, dos y tres. No digas ni no, ¿yo? Francisca Marte Piantini. Marte. Marte Piantini. Marte. Francisca Marte. Su segundo apellido es Martínez, ¿verdad? Sí. No, no. Sí. 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 Seguimos en la calle con el encuestazo, repartiendo cobalto, repartiendo cobalto, 500, 500, documento, simple. No puedo decir ni sí ni no durante un minuto. Si lo ha llegado el minuto, entonces te llegas 500 lágrimas. ¿Cómo te llamas? Luis Alfonso González. Luis Alfonso Ramírez, señores, eh. González. González. Pues arrancamos. Uno, dos y tres. ¿Tú eres de aquí del barrio? Positivo. ¿Naciste aquí en Herrera o en Huachupita? En el Cibao. ¿En el Cibao? ¿Tú eres de aquí de la Romana? Del Cibao. Del Cibao. ¿Casado con cuatro hijas? Sí, casado. Sí. La muerte en vida. ¿Cómo te llaman? José Manuel. ¿Eh? José Manuel. José Manuel, está ronco de chupar, chupar. Ni si ni no, José Manuel, oíste. Un minuto, 500 pesos en efectivo. Tú lo quieras. Vamos ya, al conteo, uno, dos y tres. Mira, 500. Como tú digas. Como tú digas. ¿Tu nombre cuál es? José Manuel. ¿Tú eres aquí del Capotillo? Positivo. Positivo. ¿Tú vives aquí en el Capotillo? De aquí. ¿De aquí de dónde? De la cañita. ¿Dónde es la cañita? Sí. ¿Entonces es que tú buscas el Capotillo? Positivo. Positivo. ¿Positivo qué? O negativo. Mira, tú eres casado, ¿verdad? Entre dos. No, no, no. ¿Eres casado sí o no? Entre dos. No, pero ¿cómo que entre dos? Eso no se justifica. Tú tienes un marido. Tú tienes un marido. ¿Tú tienes un marido? ¿Eres pájaro? Positivo, positivo. ¿Tú eres pájaro? Positivo. ¿Tú eres pájaro? Digo que es pájaro. Negativo, negativo. Mira, ¿qué tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? En el mercado. ¿En el mercado? ¿Qué tú fabricas en el mercado? ¿Tú fabricas en el mercado? Soy activador. ¿Tú eres activador de qué? ¿De gente? Plátano. ¿Tú activas plátano, o tú vende plátano? La muerte en vida se ganó 500 conmigo. Arrancamos. Uno, dos y tres. Ni sí ni no. ¿Ok? Venga, tú eres pintores. Chiripero. Chiripero. ¿Qué es chiripero? Lo que chiripean con qué? Me busco mi cuarto en la calle. Yo joseando el dinero. Prende en chiva, prende en chiva. No, joseando tu cuarto. ¡Oh! Calor, calor en la República Dominicana. Qué fuego, por Dios. La gente buscaba su cuarto. Le haga así 500. Al que diga, o al que no diga, ni sí ni no. ¿Cómo te llamas? Fermín. Fermín. ¿Y ese escuadre, Fermín? Es el Cruzado. ¿Está cruzado? Sí, pero está como muy departivo ahí. Mira, contando, ni sí ni no. Oíste, ni sí ni no. Contando, uno, dos y tres. ¿Tú eres de aquí de igual ahí? No. 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 Pero va el 500, 500, 500 pesos. Sencillo. No decir sí, no decir no. Y te llamas 500 pesos en un minuto. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Valera. Miguel Ángel. Bueno, arrancamos. Uno, dos y tres. ¿A qué te dedicas, bro? Yo soy trabajador. ¿Trabajador de qué? ¿Sensual? O gelatería. O gelatería. ¿Trabajador sexual? O gelatería. ¿O gelatería? Sí. Sí. Bueno, seguimos en la avenida con el encuestazo con el chico Sandy, que soy yo. Repartiendo cuarto en la calle, porque la gente está desbaratada. Mira, mira eso, mira. La gente está rota, señores. ¿Qué se va a hacer? Cañero, ve acá. Ya, lo que hubo ya. Un cañero. Cañero, cañero, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿qué hay? Ni sí, ni no. ¿Oíste? Durante un minuto, 60 segundos. Ni sí, ni no. Perfecto. Perfecto, ¿verdad? Sí. Entonces, al conteo. Ya, ve, ve. Son 500. Ya, los 500. No, no te apuras, que yo tengo en los bolsillos. No le pares. Vamos, que te voy a responder. Vamos, que te voy a responder. Sí, dime. Vamos, ya. Al conteo. Uno, dos y tres. ¿Cómo tu nombre? Miguel. Miguel Ramón. No, el cañero. No, el cañero. El cañero. Sí. ¿Me sentiste? No decir sí, no decir no. Me voy a ir. ¿Cómo te llamas? Manuel Hernández. Manuel Hernández. OK. Arrancamos a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Por qué eres tan bajito? ¿Qué, por qué? ¿Eres tan bajito? Porque soy un enano. ¿A qué te dedicas, Manuel? Chiripero. Chiripero. Ah, pero tú también prendes chispa. Tú prendes chispa. A ver, y cosas así. Negativo. Negativo. ¿Qué es lo que tú prendes, entonces? ¿Enán, fe? Alcancía. Tú prendes alcancía. ¿Cómo tú la prendes? ¿Con fósforo, con gasolina y qué? Negativo. ¿Y cómo tú la prendes? Echándole dinero. Echándole dinero. ¿Así es que tú la prendes? Y tú, mujer, ¿la dejaste? Negativo. ¿Por qué se te fue ella a ti? Se te fue la mujer, me dijeron, ¿por qué se te fue la mujer? Negativo. Negativo. ¿Qué es cinco hijos eso? Negativo. ¿Cuántos hijos tú tienes? Negativo. No, pero ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? Uno. ¿Dos? Uno. No, no, me dijiste que eran dos ahorita. Negativo. ¿Eh? Negativo, hablé de uno. ¿Qué tú comiste hoy? ¿Langosta? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Se llevó. Se llevó. Se llevó. Ven, ven, ven. Pero ahí, 500. 500. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué contamos? El conteo. Uno, dos y tres. ¿Tú eres de Gualey? Cañitero. Ok. ¿A qué te dedicas? ¿Tú vendes pollo o tú vendes qué? ¿Qué tú vendes? Yo vendo productos. ¿Productos de qué? ¿Para las mujeres? ¿Para el pelo? ¿Para el pelo? Eh, desgrasantes. Sí, para, no, para... Ya, no. Dijo que no, dijo que no, no, no. Dijo que no, ya, no. ¿Tú eres aquí en la zona del capotillo? Positivo. ¿Tú eres el capotillo? Positivo. ¿Tú eres el capotillo? Positivo. ¿O la cañita? Positivo. ¿Tú vives aquí en la cañita? Visito aquí en el barrio. Aquí en el barrio. A los tigres, a los muchachos. ¿Tú estás bebiendo hoy? Positivo. ¿Romo, romo, te voy bajando romo? Cerveza, cerveza. ¿Romo, romo? Cerveza. ¿Por qué no cerveza y romo? Me gusta la cerveza mucho. Tú digas cerveza con romo, tú lo digas. Tú digas... Positivo, yo... Me gusta la bebida. ¿Romo y cerveza? Tú lo digas. Positivo. Me gusta la bebida. ¿Cómo me digas a baño? Me encanta. ¿A qué te dedicas a beber? Trabajo en una constructora en el Morgan. ¿Trabaja dónde? ¿Con una mujer? En el Morgan. ¿En el Morgan tú trabajas? En el Morgan. ¿Haciendo qué en el Morgan? ¿Una constructora? ¿Una constructora? Sí. ¿Qué tú haces ahí? Mecla. ¿Qué tú mezclas ahí, harina? ¿Qué tú mezclas ahí, harina? ¿Tú mezclas? Cemento. ¿Cemento con qué? ¿Con harina? Cemento con arena, gravilla. ¿Eres casado? ¡Carlo! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡No, no, dame 500 enteros! ¡Dámoslo entero, entero, damoslo entero! ¡Dámoslo entero, damoslo entero! ¡Eso lo voy a tirar para arriba ahorita, lo voy a tirar para arriba ahorita! ¡Oye! 500 se llevó ahí. ¿Cómo te llamas? Ulises. ¿Ulises qué? Mambrú. ¿Mambrú? ¿Pero eso es un sobrenombre o un apellido real? Apellido real. Mambrú. Afirmativo. Pero tú eres familia de Mambrú, se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Mambrú se fue a la guerra. Mira, ¿tú eres de aquí de Gualet? Negativo. ¿Qué tú eres? Cañita. La cañita. ¿Nacido aquí en La Cañita? Afirmativo. ¿Tú tienes qué edad, tú tienes? Claro, ¿tú estabas viejo, 53? Negativo. Negativo. ¿Casado, verdad que sí? Negativo. ¿Y tus hijos, qué pasó con ellos? Negativo. ¿Tú tienes un hijo, me dijeron por ahí? Negativo. ¿Lo está escondiendo el hijo tuyo? No lo esconde, que eso es malo. Jamás. 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 Mira, mira, ¿y a qué tú te dedicas, brother? Soy comprador. ¿Tú compras? ¿Qué tú compras? Un restaurante. Productos comestibles de restaurante. Ah, ¿tú compras productos comestibles de restaurante? Afirmativo. ¿Pero tú compras desecho, eh? Negativo. ¿Tú compras desecho, tú compras basura que dejas en los restaurantes y vainas? Negativo. Negativo. Mira, ¿y a qué parte te dedicas, parte de esto? Auditoría. ¿A qué? Auditoría. ¡No! ¡No! ¿Qué nietos llevó ahí? ¡Qué nietos! ¡Qué nietos! ¡Novia Marcos!